Llevo en mi pecho una pena, por fin que me hace llorar Llevo en mi pecho una pena, por fin que me hace llorar Sueños que siempre creía, otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía, otro amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Como sufro, como hierro Con un cigarro, canta mi espera, cuando tu tarda se llega Solo un cigarro me acompaña, cuando me pegue de noche Me grita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Dime que hace lleno, con tu cariño Que como un niño busca mamar Abro la puerta, no estás en casa ¿Ven lo que pasa? ¿Dónde está? Si es de noche, me grita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro, si sufre, río, si tu río Tanto para ti, mujer